El simulacro viene enrabado con el curso de capacitación que se dio el sábado pasado en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios y el escenario planificado fue suponer que una víctima caía al río desde un velero y que alguien con poco conocimiento en la zona o de primeros auxilios o sin posibilidades de poder rescatar a esta persona, da el aviso y se dispara el proceso de rescate de la persona caída al agua con los consecuentes ajustes y coordinaciones que vienen después de eso. Participan en el ejercicio Dirección Nacional de Bomberos, Prefectura Nacional Naval, ANP, ANCAP también y ADES principalmente con el rescate náutico que se hizo de la víctima que cayó en aguas del río de la Plata frente a la farola roja. Bien, en este escenario hipotético la persona fue trasladada a puerto y fue asistida por personal de bomberos, ¿no? Exactamente, en este escenario hipotético el punto más cómodo para la llegada en este momento fue al muelle comercial de ANP y desde Prefectura y ANP se hicieron las coordinaciones para justamente llamar a los servicios de bomberos y trabajar con la reanimación y los primeros auxilios al paciente. Bien, ¿qué aspectos de pronto debería considerar la población en el momento de entender ante una situación de este tipo a quién llamar, por ejemplo, cuál es el lugar indicado? En el caso de que la emergencia ocurra en la zona náutica, obviamente el primer receptor a quien hay que comunicar es a Prefectura, es quien se encarga de coordinar y dar las salidas a lo que corresponde. Y obviamente si es fuera del área náutica, allá es terreno de policía, ¿verdad? Lógicamente que esto llevará a una evaluación para después tomar, bueno, decisiones sobre qué corregir. ¿A grandes rasgos que nos podés adelantar? ¿Sobre qué aspectos van a tratar de optimizar? Mirá, a grandes rasgos. Vimos que podemos mejorar los tiempos en cuanto a lo que son comunicaciones y respuesta si tenemos más aceitados los procesos, que para eso justamente sirven los simulacros. Uno no se plantea nunca que estas situaciones pueden pasar. Entonces, cuando las practicamos si las ejecutamos de esta forma, vamos ganando el automatismo en la respuesta que tenemos que llegar a dar. La idea es mejorar en eso, tener claros los procedimientos, los números de contacto y hay algunas pequeñas cosas que podemos mejorar también en infraestructura y en insumos que vamos a tratar de ir adelantando, viendo si podemos conseguir esas cosas. ¿Procedimientos de ese tipo se dan a cuántos al año? Gracias a Dios no tenemos muy seguido este tipo de procedimientos. Capaz que sea uno por año o dos por año, o menos. Pero justamente como son poco frecuentes también nos desaceitamos en cuanto a la agilidad de las respuestas que tenemos que dar y tenemos que tener claro que eso es la diferencia entre que una persona viva o no llegue a sobrevivir. Por eso justamente los primeros auxilios y la atención inicial y estar capacitado en lo que son ese tipo de factores es una suma que a todos nos debe servir como comunidad. La búsqueda en ese punto particularmente está en formarnos y capacitarnos para saber cómo actuar. A veces se suma mucha gente, se amontona gente y en realidad lo que hacemos es estorbar porque no tenemos las herramientas adecuadas. Quien está preparado para hacerlo lo puede aplicar y esa es la respuesta. ¿Esto se enmarca dentro de lo que va a ser el incremento en la operativa en el puerto en los próximos días? El incremento en la operativa de puerto va a ser un factor que puede darnos esto con mayor aceleración y mayor frecuencia. Esperemos que no se dé porque justamente el trabajo coordinado tiene condiciones de seguridad que estamos observando para que todo se realice en forma segura. Estas cosas en general no pasan cuando la gente está preparada con las condiciones de seguridad que tiene que afrontar. Pasa cuando la gente está distraída porque está en otro momento de repente de relax o no previendo que estas cosas pueden pasar en forma permanente. Gracias. 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 Gracias.